Estaba allí O primero día non foi moi bo, que dijamos, polo tempo, porque estaba o centro, houve o tempo de estar frío, non sale. As perspectivas non son, por ahora, non hai moito. Cambio o tempo, non é unha noite máis cura do tempo? Sí, se cada hora salen, se cada hora salen da baixa da área para arriba. Non, o ano pasado, o primeiro día era millo castellano. A 16h80, o primeiro día era millo castellano. Estupenda. fenomenal mejor imposible ¿Respeto a la pasada o cómo va a costar? Bueno, un poquito floxa pero pienso que esto tenga que remontar hay que ir a más, no a menos esto influye por la luna luna chea supongo que será por eso pero bueno es lo que hay Bueno, pues para ser el primer día nos vamos a queixar mucho, a pesar del tiempo como está un poco revolto, pues bueno intentando buscar otros sitios también, porque claro los primeros días has que probar para más o menos saber dónde se puedan encontrar los peixes Bueno, pues no hay moita queixa poco tiempo que hubo, pues bueno puedo ser pero puedo ser mejor bueno, calidad como todos los años eso se ven dos colleres no estimularía aquí como morisco no fai falta bastante bon bueno, pues pasar así el primer día cuando puede abundar más, pues está bastante bueno esperemos que se aguante así no sé, curiosidad hemos venido esta mañana a ver el pueblo hemos visto la lonja y vamos le hemos preguntado a una señora y nos ha dicho que esta tarde o sea, que se subastaban esta tarde el pescado y que hoy empezaba la no sé si es veda o no sé cómo se llamara del centollo y que merecía la pena que vamos nos ha aconsejado que vinieramos a verlo y la verdad es que es una experiencia muy agradable la verdad es que yo no la había visto nunca y me gusta mucho la verdad es que sí además en nuestra tierra como no hay mar pues algo más original algo distinto vamos a ver lo que tenemos aquí es un macho esto ven siendo una femia las diferencias creo que bastante obvia aquí tenemos una barriga una tapiña lo que ven siendo esto ven siendo macho ten las pinzas más grandes y más ten la tapiña fina y pequeña esto ven siendo la femia ten las pinzas pequeñinhas y más ten una tapa más gorda que es para almacenar las ovas a gente lo que fai cuando es para mirarlos miralle esa uña que no doble para saber si están cheos o no y más después levantanlle o que es las tapas para mirarle a vena que tienen una aveniña y según el color de la vena es según si está más cheo o más vacío y después más que explicaros sobre esto más sobre la femia agarramos aquí para que borfagades una idea aquí sería donde donde le va as ovas y tengo una pequeña aveniña ahí que es lo que se mira normalmente las que están más cheas suelen ser de color rosa después se van cambiando a blanco o negro negro ya sería que no está que no está boa que está más vacía o hay mucha gente también lo que fai es apalparles si no son capaces de levantar a tapa con apalpala pues más o menos sabes si está duro o no está duro dime de momento captura hubo pouca porque hubo bastante mal tempo ahora veo moito frío o co frío e más haber moita luna no no suele haber no suele haber tanta captura pero esperamos que nos próximos días que mellore un pouquinho más o tempo que esté más quente e más aparte que esté más oscuro para que salgan para que emballen más que estuviera una noite oscura suele se capturar más suele se capturar más si hay moita luna si está luna muy fuerte pues entonces no ahí a cando agóchanse más por el tema de la claridad de supoño supoño que más que nada es por eso después eso aquí tendes un par de muestras esto se o que sería o macho más o que sería a feme suelen ser más grandes bueno o tema das pinzas e demás suelen ser bastante más grandes os machos que a feme después después o precio xa a xente o valoramiento é máis sobre a feme sería o principal os primeiros míos as primeiras pujas suelen ser a femeas de 2 kilos kilo 8 centos más o menos femeas grandes después de pasar todas las femeas xa pasaríamos ao macho porque sería o macho que cuando xa baixa ahora mismo está 16 yo creo que sobre 10 euros empezaran a coñer o macho más o menos sí sobre 10 euros más o menos ahora de momento no se sabe moito porque ainda é o primeiro día según como vayamos vendo o progreso durante a semana a ver como vai indo a cousa